Si vos tuvieras que decir, bueno, mirá, no me dedico a esto, no me puedo dedicar a dirigir, no me puedo dedicar a hablar, a ser un comunicador, ¿a qué te hubiese dedicado? Yo cuando era chico quería ser policía, quería ser policía yankee, pero acá igual, porque soy muy de acá yo, soy muy de mi lugar, de mi casa, de mi familia, de mis amigos. Y intenté, 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 me fui para allá, saqué una visa, fui a estudiar ahí, me entrené, no quedé, y dije, bueno, si no voy a ser policía, solo me queda una cosa por ser. Bombera. No, coafer. Bueno, y me voy a dedicar quizás a cortar el pelo a las policías en los cuarteles, y quizás me dejen acompañarlos cuando te van a hacer misiones, porque cuando te sacás el casco, vos ponés, usás una gorra mucho tiempo, te la sacás, yo tengo el pelo muy grasoso, es un desastre mi pelo, queda un desastre. Y dije, bueno, alguien siempre necesita, yo veía las pelis, Will Smith, siempre estaba bien de pelo, debe tener un coafer, no lo muestran en la peli, pero debe haber en algún lado. Claro. No, y aparte después por ahí tienen que hacer un, tienen que hacer una misión encubierta y, y tienen que, tienen que cambiar el peinado y al toque, ¿eh? No podés, oh, sí, bueno, vamos a hacer, no, tenés que, tenés que pensar rápido, hey, misión, ¿qué pasó? Oh, emergencia, llamaron, hay un, hay que ir a hacer una redada, la Villa del Parque, ya, bueno, ya, y ya ahí tenés que, ya, tac, 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 y cambiarle el look, boludo. Sí, parece joda. Me acuerdo de uno muy zarpado. Estábamos en el, estában en el cuartel, yo estaba en mi estudio, yo tenía una oficina, en el fondo. ¿Llegaste a trabajar? Sí. Yo estaba en mi oficina. Suena el teléfono azul. Hay varios teléfonos. En una comisaría. No hay un teléfono. Hay teléfonos de diferentes colores. Cuando suena el azul es que es el más pesuta de todos. Significa redada, narcotraficantes, lejos, pilar. ¡Pum! Hay que ya ir a hacer una redada. Puta, yo estaba siempre listo. Ta, agarro. Yo tengo una especie de estuche. Tenía un estuche con diferentes tijeras y artefactos. Y agarro. ¡Pac! Le digo al coronel que era como el sargento. El que armaba los teams para ir a hacer las redadas. Me decía. Team 1 va a tener que ir a hacer una redada en Pilar. Nacho. Ya sabes. Va a ir Juárez. Juárez era como el principal. Que iba a ir de... Sin uniforme. De civil. Y tenía que hacer un cambio de look. Y ahí, rápido. Ahí, on the spot. Acá está la situación. Juárez era pelado. Tiene una alopecia. ¿Ubicás cuando...? Porque es más fácil hacer los cambios de look cuando hay coronilla. Pelada. ¿Por qué acá se le tirás el aerosol? Hay una cosa que se llama topping. Es como un polvo que te pones. Topping. Y parece que tenés pelo. Pero lo más difícil es cuando tenés entradas. Uy, tiene micropartícula de pelo eso. ¿Sí? Es como pelo en polvo con una leve glucosa que hace que se adhiera y quede. Porque si no es así, se te sale. Ahí es fácil. Pero ¿qué pasa? Juárez tenía una alopecia. ¿Qué tenía? Unas entradas muy jodidas. Y muy poco pelo. Porque él había tenido mucho acné de joven. Y tomó una pastilla. Que le hacía perder el cabello. Se mata finasteride. Minoxidil se mata. Pero ya estaba muy pelado. Y ahí como que no te... Aunque te tomes unas cositas no te ayuda. No, bueno. A ver. Por lo general, en real, en cuatro minutos yo cambiaba los looks. Este me llevó siete, ocho. Lo dejé con un buen platinado. Carre. Y salió bien. Nada. Fue la realidad. Ese fue el más difícil. ¿Y sabés lo que sentí? La realidad salió un éxito. Pero dije, hasta acá llegué. O sea, eso fue lo máximo. ¿Entendés? Como el desafío más grande. Me vi un techo. ¿Qué viene después de acá? Pensaste. Sí. ¿Cómo que? Y dije, ya está. No puedo seguir más sin trabajo. Tengo que dedicar a otra cosa. Y solo había una cosa nada más a la que me podía dedicar después de eso. Dirigir. Dirigir.